Polos es un disco que fue pensado en una dirección muy Beatle, si bien los anteriores tenían canciones, los tres anteriores tenían canciones y cosas bastante beatlescas, este fue un disco hecho entero así, usamos muchas cosas que no usamos en otros discos como por ejemplo guitarras acústicas de los 12 tracks, en 11 hay guitarras acústicas, no hay tantos solos de guitarra con lo cual eso, no se si me gusta mucho pero no, son arreglos, los solos son más bien arreglos y hay solos por ejemplo de cuerdas, de orquestación, cosa que tampoco habíamos hecho en discos anteriores, juntamente para darle ese toque más bitlesco a la canción. Pudimos trabajar mucho más relajado, desde el primer disco por ejemplo estuvimos 9 días, en 9 días lo grabamos, lo mezclamos y lo masterizamos, con lo cual es una locura, estamos hablando, parece que te estoy hablando de 1960, te estoy hablando de 2007, que fue el disco que ganamos el Gardel, justamente el mejor disco, fue un milagro y bueno porque contamos con un presupuesto de pocas horas y vos el audio tampoco si tenés pocas horas no lo podés trabajar tanto y tampoco teníamos tantas cosas como para buscar sonidos, pero bueno son etapas. El video lo hicimos en las toninas, fuera de temporada, fue grabado con celulares de última generación, no sé si eso está bien o está mal, pero bueno fue lo que el resultado, está a la vista ¿no? Y el video por suerte la verdad que gustó mucho también, esas son cosas que yo mucho no entiendo, a veces haces un video con mucha más producción y no pasa nada ¿no? Así que nada, lo hicimos en las toninas en un laberinto, que era el que más cerca teníamos, había otro en Córdoba, como dijiste antes, había otras misiones, pero imaginate bueno, y fuimos acá nomás a las toninas. El sábado 6 de septiembre, 21 horas, la presentación de polos, la presentación oficial, porque habíamos hecho un adelanto en el SANS, un estudio, muy cerca enfrente de la trastienda, pero hicimos un adelanto, tocamos tres temas, acá vamos a tocar un 80% del disco más o menos. Y bueno, va a ser el, como te decía, el sábado 6 a las 21 horas puntual. Cuñas y dientes, lo que sea de los dos.